Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Vida Huele Bonito, espero que el día les esté yendo súper súper bien. El día de hoy les traigo un video sobre un tag que vi aquí en YouTube. Nadie me terminó, pero yo lo quise hacer porque me pareció un tag bastante interesante y divertido de hacer. Así que sí, el día de hoy vamos a estar haciendo el tag que se llama Mi Colección en 10 Perfumes. Si quieren hacer este tag están más que invitados a hacerlo, me encantaría ver sus respuestas. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta que las tengo por acá, por este lado. Dice, mi perfume más caro. Bueno, hasta hace poquito fue que me compré mi primer perfume nicho. Nunca había tenido un perfume nicho, es la primera vez. Pero la verdad es que lo vi en una muy buena oferta, pero aún así pues sigue siendo caro porque pues es una fragancia. Pues se podría decir que bastante exclusiva o bueno, más que exclusiva es nicho. Entonces sí son cariñosas estas fragancias. No es que vayáis a estar comprando perfumes nichos a cada rato porque la verdad mi bolsillo no da para eso. Pero esta fragancia de verdad que desde cuándo la quería, así que por fin me animé a comprar la parte. Creo que era mi cumpleaños o navidad. Ya ni recuerdo hace cuánto que la compré, pero sé que ya tiene algunos meses que la compré. Y les estoy hablando de Velvet Vanilla de Mancera. Esta fragancia es deliciosa. Es una fragancia con olor a chicle. Tiene nardos y tiene vainilla. Son las dos notas que más resaltan en esta fragancia, pero son estos nardos cremosos con esta vainilla pastelera deliciosa. Pura vainilla, puros nardos. Es deliciosa, me recuerda muchísimo a un chicle, así tal cual. Y dura bastante, es súper potente. Ya si no, costando lo que cuesta la verdad, porque pues está cariñosita como para que no durara. Pues ahí sí que me da el patatús, me da el mimis que si no dura. Entonces tenía que ser potente, tenía que ser bien concentrada. Es una fragancia muy concentrada y les puedo decir en estos momentos que desde que la conocí... Bueno, no desde que la conocí, digamos que sí me tomó algunas puestas. O sea, sí me tomó algo de tiempo estarla usando para decirles en este momento que esta es una de mis fragancias. De hecho, es mi fragancia más bien favorita de todos los tiempos. Es la número uno de mi colección de perfumes. Bueno, hasta este momento, porque puede cambiar más adelante, no lo sé. Pero en este momento es esta y la amo, la adoro, la uso sin parar. Ya le he bajado bastantito, como unos 20 mililitros. Esta botellita es de 120 mililitros y yo creo que ya le bajé como unos 15, 20 mililitros. Y apenas, o sea, no tengo ni el año con ella. La siguiente pregunta dice, ¿mi perfume más barato? Ok, mi perfume más barato es este abón. Se llama Sweet Honesty. Es un perfume que ya es bastante, bastante viejito. Bueno, no viejito en el sentido de que ya tengo muchos años con él, sino más bien de que ya es un clásico. Salió hace bastantito tiempo. Es un perfume delicioso. Es un perfume que yo usaba mucho cuando era niña. De hecho, creo que fue mi primer perfume. Lo volví a comprar porque quería como que volver a esos momentos de cuando yo lo usaba. Huele deli. Huele muy fuerte. Bueno, no tan fuerte, pero digamos que sí tiene un olor así como que algo fuertecito. A polvos, como a atalcadito. Es floral, atalcado. Es deli. Y a mí me encanta. Lo uso más que nada para dormir. Con una atomización tengo de este perfumito para irme a dormir. Y la verdad es que duermo súper a gusto porque es esta fragancia que me trae así como que mucha paz, mucha calma y me quedo súper dormida cuando la estoy oliendo. Se la recomiendo mucho si les gustan los aromas atalcados. Aparte de que es un clásico, un súper clásico y está bastante bien de precio. Tu última compra. Ok, mi última compra fueron estos tres perfumes que les voy a mostrar a continuación. Los compré en la página de Zara. Este de acá es Cheerful Attitude. Este tiene frutos rojos, tiene vainilla y tiene algodón de azúcar. Tres de mis notas favoritas en las fragancias. Así que cuando vi esas notas en su página, bueno, en la página donde aparecía este perfume, que bueno, la página de Zara las vi, fue como ok, necesito esa fragancia. La necesito ya en mi vida. Es una fragancia deliciosa. Me recuerda un poco a Claude de Ariana Grande, pero en este se le siente más el algodón de azúcar. En Claude de Ariana Grande siento que es más coco y aquí es más algodón de azúcar. Es deliciosa. Me encanta. Eso también para... ¡Uy! Me cayó la cara ya. La quería oler de nuevo. Ay, es que es tan deli, de verdad. Es tan deliciosa. Huele muchísimo así a frutos rojos con algodón de azúcar y vainilla. Es una de mis fragancias favoritas en estos momentos, sobre todo para este verano. Siento que la voy a estar usando bastante, bastante, porque no es nada empalagosa. No es un dulce empalagoso. Es más un dulce afrutado, un dulce algodón de azúcar, pero bastante llevable. Y la siguiente que compré en Zara fue esta que esta es mi Mosa Claude. Otra que también se parece mucho a Claude de Ariana Grande y también a Baccarat Rouge. Bueno, eso es lo que dicen muchas personitas. Nada más que esta me salió medio defectuosa, oigan, porque como que se le tira... Esta parte de aquí, como que no viene bien puesto el atomizador, o no sé. Pero ya me ha pasado que se empieza a tirar de ahí si la agito mucho. Entonces voy a procurar no agitarla tanto. Ya se está empezando a salir todo el líquido. Se empieza a salir como que todo el líquido en esta parte de aquí. Y sí está raro, pero bueno. Esta dura todo el día. Me dura todo el día, oigan, de verdad. Es una fragancia que se deja sentir súper bonito. No recuerdo las notas de este perfume. A ver, tienen... Ok, aquí me aparecen en la cajita. Tiene nota de pistacho... De pistacho. Tiene nota de pistacho, de mimosa y de abatonca. Es una fragancia bien dulce. Súper, súper dulce. Se le siente mucho la nota de pistacho y el abatonca también. La mimosa sobre todo. Es bastante, bastante dulzona, pero al mismo tiempo es frutal, fresquita. Está súper bien ahora sí que para todo el año. Tanto para climas muy fríos como para climas un poquito más cálidos. No la veo tanto así como para climas muy calurosos. Porque es verdad que tiende a ser un poquito empalagosa. Porque esta todavía la siento más dulzona que la anterior que les mostré. Y la siguiente que compré fue esta que es Musk de Natalie Lors... Bueno, de Saran en colaboración con Natalie Lorson. Es una fragancia muy deli también. Tiene nota de iris, tiene nota de patchouli y tiene nota de almendra confitada. Imagínense. Una fragancia deliciosa, súper dulcita, atalcadita, levemente atalcada. Y con bastante, bastante almendra confitada, con mucho caramelo. Tiene buena duración. La proyección depende de cuántas atomizaciones te pongas de esta fragancia. Pero es una fragancia muy rica que la recomiendo bastante si les gustan los perfumes dulces. La siguiente pregunta dice... Última fragancia que te regalaron. La última fragancia que me regalaron, de hecho, fue Jesús. Me regaló este perfume de acá. Este es Burberry Brit for Hair. Esta versión de acá es la Eau de Parfum. Creo que fue la primera que salió, si no me equivoco. Pero bueno, lo tengo en el botecito... Bueno, en la botella de 30 mililitros. Y es un aroma tan delicioso. Es un aroma así como a vainilla con almendra y limón. Huele mucho a limón. Es bastante afrutadito, dulcecito. Un poquito gourmand, pero no demasiado. Es más fresquito. Es más fresquito que gourmand. Pero se le siente bastante dulce también. Lo que es la nota de almendra y el limón se le sienten bastante. La que compraste porque todo el mundo la tenía. Todo el mundo hablaba de esta fragancia aquí en YouTube. Es esta acá. Y esta es Mongerland, la versión intense. Esta fragancia, Dios mío. Cada vez que la veía en un video en YouTube, antes de comprarla, la quería. Era como que la quiero, la necesito. Y más porque decían que la vainilla de esta fragancia era deliciosa. Era exquisita una vainilla como ninguna. Y se me cayó el tapón, oigan. Yo dije, la tengo que comprar, la tengo que comprar. Entonces, ahí voy yo. Recuerdo una vez que fui a Sephora y se la olí a una chica que la traía puesta. Y fue como que la necesito, la necesito. Sabía que era esta fragancia porque ya la había probado antes. Creo que andaba en Liverpool y me la probé así en la mano. Y fue como, la quiero. Pero en ese momento no me lo compré. Después se la olí a la chica en Sephora. Y fue como, ok, sí, la quiero. Pero definitivamente la voy a comprar y la compré. Pero sí, esta fragancia de acá yo la amo. Amo esta vainilla. Es que es una vainilla... Tienen razón todas las personas que dicen que la vainilla de Guerlain... En sí, en todas sus fragancias. La vainilla que tiene Guerlain es una vainilla súper refina, sofisticada, concentrada. Muy así como que elegante, muy misteriosa, muy... Ay, es deli. Es deliciosa, me encanta. Tiene una nota de lavanda que también predomina bastante en esta fragancia. Tiene nota de iris. Esta es una fragancia un poquito más... Pues sí, más potente que la versión anterior. Bueno, no la versión anterior, pero la versión clásica que es la Mungerland. Que tiene lo que es este cosito de acá. El arito este que tienen por acá lo tienen color dorado. También la tengo. También me gusta mucho. Solamente que aquella está un poquito más suave. Bueno, en mi piel queda un poquito más suavecita. Esta queda más fuerte, más potente. Se deja sentir y dura bastante. La que tiene el envase más bonito. Tengo dos, no supe elegir por una nada más. Entonces, me traje estas dos de acá. Un envase que me gusta mucho es este acá, que es de la marca de Mugler o Mugler. Este... Bueno, esta fragancia es Aura de Mugler. Y esta es la versión O Sensuel. Es una fragancia con notas verdes. También tiene una nota de canela y parece que tiene vainilla. Se le siente un toquecito dulce. Este es bastante, bastante dulzona, floral. Este toquecito de canela me encanta en esta fragancia. Es algo verde, pero el envase. El envase es hermoso. La botellita me encanta. Vean qué lindo. Es así como que torna sol, pero se ve hermoso. Y también me encanta la botellita de esta fragancia de acá. Bueno, es este perfume de la marca de Lancome. Este es la Nuit Tresor Nude. La versión Nude es una fragancia con coco, con vainilla. Huele muy rico, huele muy sofisticado, muy elegante. Es deliciosa. También me gusta mucho. Es suavecita, no es tan fuerte. La que no te gustaba y ahora amas. Ok. Ahí estamos hablando de... Yo creo que muchos ya van a saber de quién estoy hablando. De qué perfumito les estoy hablando. Y sí, es nada más y nada menos que Lolita Lempica. Lolita Lempica, la verdad, no me encantaba al principio. Ahorita lo amo. O sea, es un perfume que es tan magnético, tan enloquecedor, adictivo. Dios mío, es una fragancia súper rica. Súper, súper rica. Es tan hermosa, tan de cuento de hadas. Esa fragancia de cuento de hadas tiene regaliz, tiene anís, tiene cereza. La cereza se le siente muchísimo. Creo que también tiene violeta e iris. O no sé si solamente una de esas dos notas, pero se le siente un toque, un toque algo atalcadito. Es una fragancia maravillosa. Se la recomiendo un montón. Si les gustan los aromas dulces, especiados, les va a encantar. Eso sí, pruébenla varias veces porque a mí la primera vez no me encantó. La segunda vez me enloqueció. O sea, fue como la necesito en mi vida. La que le recomiendas a todo el mundo. Ok, ahora sí que esta fragancia me encanta recomendarla porque siento que es una fragancia que sí o sí te va a gustar. Es muy raro que a alguien no le guste este perfume. O sea, así te gusten cítricos, frutales, especiados, orientales, dulces, florales, lo que sea, te va a encantar. Y estoy hablando de Halloween de Jesús del Pozo. Halloween es una fragancia... Uy, no, 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 no. Es deliciosa. Me encanta, se me hace agua a la boca. Y eso que no es tan gourmand, pero se me hace así como que dulce, fresca. También tiene notas acuáticas, tiene magnolia. Pero yo lo que más le siento es la violeta con una vainilla muy delicada, muy así finita. Y también le siento ese toque acuático, pero muy al fondo. Es una fragancia súper deliciosa, perfecta para esos días así donde no sabes qué ponerte y quieres algo así de que ya te tienes que ir y necesitas perfumarte ya. Es esa fragancia como que muy versátil para cualquier día, para cualquier ocasión. Me encanta tanto para diario como para salir. Y considero que es de esas fragancias de las que es imposible que a alguien no le guste. O sea, sí sé que tal vez a alguien no le pueda gustar esa fragancia, pero es muy difícil. O sea, es una fragancia que gusta cualquiera. Ahora, la siguiente pregunta dice... La más antigua de tu colección. La más antigua de mi colección... Creo que... Uy, esa me faltó, oigan. Ok. Bueno, les voy a dejar una fotito por aquí. Voy por ella mejor, no me tardo. Bueno, ya regresé y la fragancia... Ay, Dios, esperen un momento. Es que no me puse el micrófono. Ok, listo. La fragancia más antigua de mi colección es Volupté de Oscar de la Renta. Con esta fragancia ya tengo más de 10 años, más o menitos. Alrededor de ese tiempo llevo ya con esta fragancia. Y la verdad es que su aroma no ha cambiado nada. La fragancia sigue oliendo delicioso. Sigue oliendo súper floral, súper avainillado. Es una fragancia que me encanta. Fue la que usé el día de mi boda y no me arrepiento de haberla usada. Es deliciosa. La favorita. Ok, mi fragancia favorita. Pues sí, definitivamente sería Velvet Pan y la de Mancera. Y en segundo lugar pondría a Lolita Lempica de Lolita Lempica. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por darle click a este video. Ya somos 2.000 personitas aquí en este canal. Muchísimas gracias de verdad por todo su amor y por todo su apoyo. Los quiero un montón. Y nos vemos ahora sí en un próximo video. Bye.